¡Listo, chicos! Estoy de regreso para nuestra clase de español. El día de hoy nos toca armar palabras y enunciados con nuestra sílaba compuesta tr-tr-tr. Recuerden que ya trabajo con nuestras cinco vocales, quedando tra-tre-tri-tro-trú. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a armar palabras y vamos a armar también oraciones. Recuerden, es muy importante que sigan ustedes con sus lecturas diarias para seguir avanzando en este proceso. También es muy importante que sigan haciendo su repaso de las sílabas simples y ahora integrando las sílabas compuestas. Ahorita lo vamos a hacer. ¿Para qué? ¿O por qué? Ahorita ya se juntan todas, todas estas sílabas simples y compuestas. Entonces, es muy importante que nosotros las tengamos bien observaditas, bien escuchaditas y su escritura, que es lo importante. ¿Correcto, chicos? Entonces, ahorita vamos a dar inicio a nuestras palabras. ¿Ok? Palabras con nuestra primer sílaba compuesta tr-tr-tr-tru. ¿Ok? Y aquí nos dice trapo, trapo. ¿Ok? Siguiente. ¿Ven? Recuerden, aquí ya se juntan todas. Tr-tr-tru. Dice metro, metro. Siguiente. 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 Recuerden, ya aquí mezclamos todas nuestras sílabas simples. Ahorita las sílabas compuestas. Por eso es muy importante que sigamos haciendo nuestro repaso. Trenza. Trenza. ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Ok. Dice tr-trueno, tr-trueno. Siguiente. Siguiente. Ok. Y aquí nos dice triste. Triste. Estas fueron algunas de las palabras que pudimos sacar nosotros con nuestra consonante compuesta tr-tr-tr-tr. ¿Ok? De trompo la tenemos en cursiva. Trapo. Trenza. Trueno. Metro. Triste. Trineo. Patrulla. Y muchas más que ustedes ya podrán haber observado ahorita en sus libros, en sus cuentos, en las revistas, en el periódico, en donde ustedes estén haciendo sus lecturas. ¿Correcto, chicos? Y pues bueno, estas fueron palabras. Palabras. Ahora vámonos a nuestras oraciones, a nuestros enunciados. Recuerden que los enunciados empiezan con rojo, terminan con punto final, son un conjunto de palabras con una idea completa. Pueden tener puras palabras o pueden tener dibujos que también se leen. ¿Correcto? Entonces vamos a dar inicio a nuestro primer enunciado. Aquí ponemos nuestros puntos de separación para que esté mejor organizado y más entendido. ¿Ok? Y ya ahorita al final leemos todo nuestro enunciado. Recuerden, estos enunciados ustedes los escriben en su cuaderno. ¿Sí? Y si tienen alguno más, lo pueden escribir. Sí, estas son nuestros enunciados, nuestras oraciones. Aquí igual se mezclan todas, todas nuestras consonantes, nuestras sílabas que ya hemos estado viendo. Por eso es muy importante realizar todos los días nuestro repaso. Ok, ahora sí, inicia con rojo y termina con punto final. Dice, Trini tiene una estrella. Trini tiene una estrella. Ese es nuestro primer enunciado. Vamos con el segundo enunciado. Recuerden, pueden ser puras sílabas, puras palabras o pueden llevar dibujos. ¿Ok? Entonces, también se leen. También se escriben. ¿Correcto? Entonces, es muy importante también trabajar con nuestros enunciados, con nuestras oraciones. Recuerden, inician con rojo y terminan con punto final. Muy bien, ponemos nuestro punto final y ahora sí vamos a leer. ¿Ok? Vamos a leer. Dice, el tractor es ruidoso. El tractor es ruidoso, ¿sí? Y de esa forma ya hicimos nuestros enunciados también con nuestra sílaba compuesta TR, de sonido tru, tru, tru. De trompo la tenemos en cursiva. Trapo, trenza, metro, trueno, triste, trineo, patrulla, ¿sí? Y nuestros enunciados, trini tiene una estrella, el tractor es ruidoso, ¿ok? Nos vamos a ir a nuestro cuaderno de grafomotricidad. Vamos a buscar la actividad que corresponde para el día de hoy, que aquí las tenemos. Nuestras sílabas, tra, tre, tri, tru, tru, voy a hacer uno y dos renglones de mis sílabas mayúsculas, ¿ok? Tra, tre, tri, tru, tru, voy a hacer uno y dos renglones de mis sílabas minúsculas, ¿ok? Después me voy a pasar a mis palabras, recuerden, termino el renglón completo, ¿ok? Y pongo las olitas para saber que sí leí, ¿ok? Pongo las olitas para saber que sí leí. Esta sería la actividad del día de hoy en nuestro cuaderno de grafomotricidad. Nos vamos a ir a nuestro libro de juguemos a leer el de lectura y en la parte de atrás hay unas lecturas, aquí dice, mis primeras lecturas, mis primeras lecturas. Entonces vamos a dar inicio a nuestras primeras lecturas. El día de hoy vamos a realizar el de la página sesenta y ocho, página sesenta y ocho. ¿Qué van a hacer? Pues van a ir leyendo el reloj. Si hay alguna que todavía no reconozcan, nos pueden apoyar papá, mamá o que nos apoyen casita, nos puede decir, no hay ningún problema. Y esta me la mandan como evidencia, este es un videíto de evidencia. Entonces vamos a estar realizando también ya nuestras lecturas que vienen en la parte de atrás de su libro de juguemos a leer el de lecturas, ¿correcto? Entonces el día de hoy nos toca el de la página sesenta y ocho y se llama el reloj, ¿ok? Entonces tienen que realizar su lectura. Y pues bueno, recuerden, todos los días hacer nuestro repaso. Es muy importante porque como se dieron cuenta, aquí ya se mezclan todas consonantes simples y compuestas. Lo importante del repaso es eso, que nos va a ayudar a seguir teniéndolas frescas, teniéndolas en mente, porque seguimos avanzando con este proceso de lectura y escritura, ¿ok? Entonces damos inicio y la primera es nuestra sílaba compuesta, tra, tre, tri, tro, tru, mayúsculas y minúsculas, de tronco. Seguimos con doble U de Winky, sonido gu, 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 gu. X de xilófono, sonido x, x, x. Z de zapato, sonido x. K de kiosco, sonido x, 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 x. Ceci, ceci de cepillo. Jeji, jeji de girasol. Huegui, huegui de pingüino. G de giegui de guitarra. Y de yoyo, sonido x, 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 x. Cuando está solita suena i. Q de queso, necesitamos la letra U para que pueda funcionar. Sonido x, x, x. Doble L de lluvia, sonido x, x, x. Che de chango, sonido x, 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 x. H de helado, no tiene sonido, es mudita. G de gato, sonido x, x, x. Sonido suave de la letra R, como espera, sonido r, r, r. Eñe de moño, sonido x. J de jirafa, sonido x, x, x. V de barco, sonido b, 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 b. F de foca, sonido b, 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 b. D de dado, sonido d, 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 d. C de coche, de cabro, sonido x, 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 x. N de niño, sonido x, x, x. P de papá, sonido b, 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 b. R de rana, sonido r, r. T de tortuga, sonido t, 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 t. L de lápiz, sonido l. L de lápiz, sonido l. S de silla, sonido s. M de mamá, sonido m. M, correcto. Y con esto terminamos nuestro repaso. Es muy importante hacerlo todos, todos los días. Nos vamos a ir a nuestro manual de grafomotricidad. Y vamos a buscar la página que corresponde, que es la página 141. Tengo aquí mi carita feliz, que es como una cuerdita, una cuerdita. Voy a remarcar primero mi sonrisa, voy a colorear mi carita, y luego con lápiz voy a hacer los trazos que tengo acá, parecidos a una letra U. Ok, voy a hacer los trazos, meneando toda mi brazo, mi antebrazo, girando muñequita, no apretando deditos. Y aquí voy a terminar con lápiz. Importante pasar muy, muy bien por las hormiguitas, ¿correcto? Esta sería la actividad del día de hoy en nuestro manual. Hoy nos toca trabajar con nuestras pinzas. Recuerden que lo importante del trabajo con la pinza es que abra, cierre. Abra, cierre utilizando mis tres deditos, pulgar, índice, medio. Lo importante es que abra. Esto me va a ayudar precisamente para el tono muscular, para la escritura. ¿Correcto? Vamos a agarrar nuestra regla, una reglita, la que tengan, y entonces vamos a colocar pinzas. Vamos a ver qué tantas pinzas podemos colocar en nuestra regla. Vamos a ver qué tantas pinzas nos caben en nuestra regla. ¿Ok? Entonces ya saben, lo importante es abrir, cerrar, abrir, cerrar, y las vamos colocando. Hay que tener mucho cuidado porque recuerden que estas de repente, si no las apretamos bien, pueden empezar a botarnos. ¿Ok? Entonces por eso es muy importante que tengamos cuidado para abrir y cerrar. ¿Ok? Abrir y cerrar. Y terminan su reglita. A ver qué tantas pinzas pudieron colocar en su regla. ¿Correcto, chicos? Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy en nuestra clase de español. Yo con eso me despido. Les mando un fuerte abrazo. Les digo que se porten bien, que sigan trabajando, y nos estamos viendo mañana. Así, chicos, que tengan bonito día y excelente inicio de semana para todos. ¡Adiós!